Uff, aquí se cayó mi amigo Aquí se cayó mi amigo, ahorita vamos a ayudarlo Dicen por ahí, ¿no? ¿Qué? Ven como que un poco se prende, vamos a ver cuál es lo misterioso Un poco, ah, es una piedra que está De, como bien lisa Wow, allá es que es una cueva, amigos Bien, y hay unas huellas por ahí también Bueno amigos, nos vamos de ruta Hacia unas cascadas, eh La ruta que haremos hoy, amigos Es hacia unas cascadas misteriosas Donde el camino se torna bastante peligroso Y un amigo pierde el equilibrio y se cae de la moto Bienvenidos En el camino encontramos una hacienda que parece estar abandonada Luego la exploraremos Me sorprende porque ese lugar de ahí se está como que Viniendo abajo, como ven Y hay un río en la parte baja de acá Y bueno Una parte de acá, también miren Hay otro lugar así similar Pero no sé si También estés abandonado Porque se ve Lleno de maleza, ¿verdad? No sé si habrá que pedir autorización Ah, es esta No, no, no ha sabido No ha sabido nadie por ahí si cuida en alguien Tú crees que vive alguien Pues a la bajada pasamos preguntando Pues Charlie Déjame enviar la ubicación con todo Bueno amigos, ahí se encuentra una hacienda Que también Se presume que esté abandonada, ¿no? Así que estoy enviando la ubicación Para luego venir a explorarla Porque Me interesa mucho, está bacana Así que bueno, continúo nuestro camino Hacia las cascadas misteriosas Ahí dice un rótulo grande Propiedad privada han puesto Así que bueno Este es un camino de Segundo orden, como ven Está todo feo Pero Aquí vamos Miren, es grande esta hacienda Los podemos Y si hay carros y todas las cosas ahí Tocará preguntar a la avenida Bueno, ahí vamos Vamos a explorar amigos Las cascadas misteriosas Bienvenidos a este video Que es en las personas que realmente les gusten las aventuras Los viajes Denle un pulgarcito arriba a este video Para que podamos llegar a más personas Compártanlo con sus amigos Suscríbete si eres nuevo crack Amigo, amiga Suscríbete Si son nuevos Vienen este contenido Porque los que están viendo este video Pues Se presume que ya estén suscritos al canal Y si aún no estás ¿Qué esperas, hermano? ¿Qué esperas, mi amigo? ¿Qué esperas, mi amiga? Para que juntos me acompañen En las aventuras Que Estamos haciendo Y que vamos a hacer próximamente Conocer lugares Misteriosos Así que pilas, chicos Bueno Vamos a ver Que nos Aguarda por acá ¡Gracias! 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 Esta parte de aquí Por la lluvia Debido a la lluvia Se ha ido Gran parte de la carretera Como ven Hay ahí unas Cintas de Precaución Y bueno Ya estamos cerca De las cascadas Miren estas grandes rocas Por aquí también Aquí la lluvia Cuando O sea Cuando pega la lluvia Por aquí Me cuentan Que es Frabo Miren Es feo por aquí ¿No? Estas zonas Han estado también Tapadas con este Con esta tierra Pero ya han despejado Un poco Y bueno Vamos a conocer Estas Estas Misteriosas Cascadas Una cueva Se encuentra Cubierta con rocas Según me dice Charlie Pero no sabemos Por qué La taparon Vamos a ver Si podemos Destaparlas A ver qué hay Se me ocurre No sé Si se puede Pero si no Pues ya nada Miren Todo eso De allá Se ha venido Por aquí Que no nos coge Una lluvia Porque nos tapa El camino Así que Vamos a seguirle Dando duro Al puño Para poder llegar Más rápido Miren aquí Están protegiendo Eso Con ese Ese plástico No puedo Virar Muchos lados Porque me concentro De la vida Amigos Pero aquí Llegamos a un lugar Que se llama Paso Cho ¿Ya? Uff Aquí se cayó Mi amigo Ahí se cayó Mi amigo Y ahorita Vamos a ayudarle Ahí se cayó Mi amigo Aguanta Es que esto Está feo Y aquí A mí Es que está Está en una roca Déjame Hacerle más adelante Aquí se puso Feo el camino Amigo ¿Te golpeaste? ¿Te golpeaste? Chuta Aquí ya está Feísimo ¿Qué? ¿Para Solo esta parte De aquí No más Solo esta parte Espera Ya vamos cerca Ya vamos cerca Pero bueno Ya estamos cerca Dice mi amigo Charly ¿A cuántos minutos Estamos amigos? Ya hasta que A unos 20 minutos Ya estamos cerca Amigos Entonces Es que miren amigos Por esta parte Miren como está La parte de aquí No Miren Estoy Tocándole suave Por aquí Porque es como Barrosa Y sí Solo esta parte Así Allá continúa Bueno Primera caída Mi amigo Kevin Esperemos que yo No me caiga Yo soy campeón Para caerme También Soy campeón Para caerme Esperemos que no me caiga Así que Estarles a la bar Subiendo Dale dale Tú puedes Charly Vamos ahí gente Vamos a ver Que Vamos a ver Que no me pase nada Bueno gente Lo divertido Esto Es que Bueno Lo divertido Lo aventurero Listo 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 Calixto Pero aquí Tenemos una vista Privilegiada Miren amigos Que vista Y yo aquí Amigos Me voy a caer Aquí Miren Esa Esa Bajada Tan fea Miren No quiero irme de largo Vamos 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 Gentecita Eso Tan bonito Tan bonito Tan bonito Tan bonito Sin caerme Sin caerme Sin caerme Sin caerme Papá Sin caerme Pasar Este camino Ya es de tercer orden Amigos Pasamos de tener Un camino De segundo orden A un camino De tercer orden Ahora si Ahí toca mojarse El ley Va a tocar Mojarme Los zapatos Amigos No quiero Bueno amigos Cuando ustedes Ya vean Este video Obviamente Va a estar subido Pero yo quiero Despedir una recomendación A alguien Que sepa De motos Un motociclero De verdad Por donde Pasarían Por la mitad O por los contados Charlie pasó Por en medio Pero igual Uno se va a mojar Yo creo que es por en medio Porque por ahí Puede estar muy lodoso Y miren Así que Que me recomiendan Tu que me recomiendas Por donde Por la mitad Chuchica Y ahora Me hice la mitad Mi amigo No Joder No quiero esto Sé que me voy a caer Es que no sé Por donde Irme Va a meter por el agua Que chulo De mojar Pasé por el agua Y creo que Que es bien También Bueno Ya está Bueno Por aquí Ya está fresco Pero Está feo Todo eso Bueno Ya estamos cerca Me dice Charlie Que ya estamos cerca De llegar A las cascadas Misteriosas Miren Estamos llegando Lugares mágicos Bonitos Por aquí Aquí está un poco feo También tocarle Por aquí Uy No imagino Este lugar Cuando llueves Como se pondrá De feo Pero bueno Vamos despacio Pero seguros Miren esas rocas Que pasamos Que buenas rocas Bueno amigos Vamos Continuamos Otro lugar Así amigos Este es el segundo Obstáculo Así Por donde Por allá O por acá Charlie Siempre se mete Por los charcos Creo que va a tener Que pasarme Por ahí mismo Él se mete Nomás Charlie se mete Nomás Por los huecos Así nomás Se mete Por ahí Me tocó Pasar Listo Listo Son las Dos y cuatro minutos Amigos Nos hemos demorado Nos hemos demorado Un poco Hay unos maderos No sé Quien los dejó Ahí O por qué razón Tal vez Para venderlos Para hacer carbón Que se yo Amigos Que ruta Amigos Toca bajar Aquí en primera Y Y despacio Sin acelerar No Por qué Estamos de bajada Hay mucha piedra Kevin se perdió No viene Ahí viene Ahí viene Kevin Ahí viene Kevin Y ves Echad Y le pasa Nomás Por Ya tocó Qué chucha Hijo de puta Al ser los pies Nos vieron Me da miedo Pasarme Porque no sé Si hay una roca O si es feo Ahí Si voy a tropezarme Con algo Voy a cagarme En el charco Pero eso Da un poquito De miedo Y el camino No es que se componga Por aquí Tocarle suave Por acá está peor Amigos Ay no Ahí está feo Bueno ya subimos Amigos Miren El camino no está No está tan bueno Pero Si nos ha costado ¿A cuánto estamos Charlie? Ya está unos 5 o 10 minutos Ya estamos cerca Ya estamos cerca amigos Ya estamos cerca Así que bueno Vamos a seguir dándole Dándole con todo Estamos entrando a la montaña Me recuerda a estos paisajes amigos Cuando yo era niño Yo vivía en una finca Y teníamos que salir así Caminando No en moto Caminando O con el camión De mi abuelito ¿Ya? ¿Por qué? Aquí como que hay un foco Que está como que quería prendido un foco ¿En dónde? Ahí adentro ¿Serio? ¿Qué foco es? A ver a ver Una vez pasamos de noche Para que ustedes conozcan Y bueno Voy a meterme Ya que vine por acá A conocer ¿No? Dicen Bueno Dicen por ahí ¿No? ¿Qué? Ven como que un foco se prende Vamos a ver ¿Cuál es lo misterioso Del foco? Ay, ay, ay Ah, es una piedra que está De como bien lisa Y por eso yo creo que Y por eso yo creo que se ve así ¿No? Primera cascada Se ve muy bien Wow, allá es como una cueva Amigos Miren Esta es una piedrita ahí Voy a meterme por aquí A ver si Veo algo Esta Esta Miren Aquí hay una cueva Que está tapada también Con unas rocas ¿Si ven? Está tapada Una cueva con rocas Amigos Miren este lugar Como es Que misterio esconde esta cueva Porque fue sellada Bueno Hemos conocido Esa cueva Esa cueva amigos Que está ahí Esa cascada Ahora no sé qué O qué habrán tapado Pero este lugar Está recóndicamente Recóndicamente Lleno de pura maleza Como se puede apreciar Esa es una calle De tercer orden Char le dice que una vez Pasaba eso ¿A qué horas pasaba más o menos? 6 y media Le decía ¿Y ahí qué pasó ahí? Estaba como Como si iluminaba Una luz de la cueva Para aquí Ya Yo estaba mejor yo Con el dinero Pero nos dio la sensación De que alguien nos seguía Que alguien nos estaba vigilando Te fuiste de uno Te fuiste Sí amigos ¿Qué será? Medio misterioso eso Vamos a No, el duende debe estar por ahí Aquí hay duendes Cuando es solitario Como esto Y hay en esas cascadas Les gusta estar ellos ahí ¿Quién sabe si en esa cueva Se metió Por ese hueco Y hay espacio para él Pues por ahí ¿Sí viste? Claro Sí Bueno Vamos a continuar a la otra A la otra cascada O a la Sí Vamos amigos Valió la pena venir Y por acá dicen que es otra Es como más Como una posita Así que Es bueno bañas en las cascadas Traen Te recargas de energías buenas Que hay en la naturaleza Así que La próxima vez que venga Vengo con Con la intención de bañar Mi preparado Esta vez solo vine a explorarlo Como saben Las primeras veces Que yo visito lugares Para conocerlo Después ya veo ¿Qué probabilidades hay? De que hacerse un buen baño No sé Ya vengo preparado Con ropa de baño Y todo Sí Porque esta vez no vine Solo vine a explorar La La cueva misteriosa Esto es montaña Montaña pura Viejos tiempos Me recuerda Les dije Anteriormente Antes de parar En la cascada Que Me recuerda A mi niñez Cuando yo Yo vivía En una finca Y pues Teníamos que caminar Un buen tramo Era No sé Qué tanto sería Pero Más de un kilómetro Me tocaba caminar Para salir A un Pequeño pueblo Y también Para estudiar A una escuela En mi escuela Me acuerdo el nombre aún Se llamaba Se llama Porque todavía existe Ramón Moncayo Benítez Eso quedaba en En la cooperativa Juan Eulogio Pazmin Miren Algún rato Me voy a ver Me voy a hacer una visita De cómo era ese lugar De cómo está Ese lugar Donde Teníamos la finca De mis abuelitos Y donde estaba También Mi casa ¿No? A ver ¿Qué es eso? Me imagino que ya Está bien Poblado Porque ya Estamos hablando De unos Unos 20 años atrás Sí Mínimo Miren Acá hay otra cascada Y creo que es Esta la que La que me dijo Charly Llegamos Qué mágicos lugares Amigos Definitivamente Qué mágicos lugares Aquí hacen hasta fogata Me imagino Porque ahí hay Un Llegamos Siempre que hagan fogata Amigos Traten de dejar Dejar apagando El fuego Porque Así Evitaremos Un incendio Forestal ¿Verdad? Hay que amar y querer La naturaleza Miren esas grandes rocas Que están ahí Amigos Aquí están las viajeras Acá está La La poderosísima Pulsar Todavía hemos venido Bien Del camino Muy Muy cómodos Muy bien Está la moto De mi amigo Kevin Y bueno Bueno amigos Vamos a Vamos a conocer Un poco La parte De acá abajo Vamos a conocer La parte De acá abajo Porque Se ve muy interesante ¿No? Voy a bajarme Por esta rama Que está aquí Miren la bajadita Como es Vamos a conocer Un poco El camino Si está Para bajar Un poquito feo Pero Antes de ir La cascada Voy a ver Ase hueco De por allá Esa alcantarilla Para pasar Y no mojarme Voy a Poder Estas rocas Que están aquí Pero se ve Un agua Muy Muy fría Claro Que está Muy fría El agua Miren Miren Está 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 muy fría Esta agua Amigos Y se ve Muy hondo La parte De allá Eso Eso está Tremendamente hondo A pesar de que Como les dije No es tan grande Viste La parte Donde cae El agua Se ha hecho Pero Un gran Oricius Un gran hueco Guay Todo esa agua Que te cae Encima Verdad Miren La parte De acá Es como Una especie De una Cuevita Una cuevita No En la parte De acá arriba Hay mucho Mucha maleza No Miren Y Aquí está Una especie De una Cuevita Gente Muy bonito Este lugar Imagino Cuando llueve Te metes Acá Para Escampar Un poco Del agua Y Que más Hay por acá El desemboque De esta El desemboque De esta Cascada Está Muy chévere Por la parte De acá Bueno Miren Wow Miren Este Es un Todo La verdad No te recomendaría Mucho Ir Resbalándote Por aquí Porque Vas a ir En Tic 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 Vamos a llegar Sin Al Cabajo Y Bueno Además Estas Grandes Tuercas Obviamente Te van a Estimar Pero Es Es Gran O Es 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 Sin Duda Es Una De Las Alcanzarillas Más Grandes Que He Visto Por Muchos Tic Es Muy Grande Te Ih Mentors Más Bullマ Es Más Nces Más N Tic Tic 1 Más Tic Tic I got no love